Música Hola que tal gente de youtube Hola que tal gente de youtube Eh, eh, apenas un poco que estoy como todo loco Bueno El motivo por el cual no subí ultimamente videos Es porque Eh, me estaban violando, me mentira, mentira de broma Jaja GAY Y bueno, la verdad porque no subí videos Eh, hay varios motivos, primero Eh, como ya vieron el video El ultimo video que subí, explique Me explique lo que tenía que ver Con lo que paso, de lo que ultimamente No subió videos, y Que fue la del daño a la placa base, que se me daño Le insistí una semana, no volví a aprender Entonces por eso me tocó Eh, de bajar un tiempo, porque estaba consiguiendo Eh, una placa base como para Tenerle tutoriales, todas esas cosas No, tutoriales no, porque yo no volví a hacer tutoriales Eh, tengo otro canal para hacer tutoriales, entonces Salud Y esto, la segunda razón es Y he estado ausente, por lo que estoy preparando todo Para el especial de 300 suscriptores Y quiero que el clube por esa cuestión, así que Eh, va a ser algo especial, la verdad no quiero Espoñar sobre el video, simplemente va a ser Algo épico, algo que a ustedes les va a gustar muchísimo Se van a excitar, se van a poner Eh, eh, excitante y de... Se le va a poner esa tranca enorme No, mentira Pero, hablando en serio, eh, si Va a ser algo especial, algo épico, así que Nos vemos en el especial 300 suscriptores Así que bye, nos vemos, chao Gracias por todo, bye ¡Suscríbete!